Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo ¿Qué tal está mi amigo? Este es el presente Jarmurdo ¡Qué guapete eres! Te pareces al muñequito de 7up ¡No! 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 Bueno chavales, en el día de hoy os traigo una formación muy muy interesante Así que te levanta a tu tía, vete a tu abuela, vete a tu vecina y por supuesto al peluquero Sí, me he dado por vencido y he dicho, ¿para qué me voy a peinar si realmente cada uno tiene el pelo a su libre albedrío? ¿No? ¡Vamos al lío! Bueno chavales, que sepáis que en el día de hoy os traigo una formación muy muy interesante Por lo tanto, vamos a ir por partes, ¿no? Ya que digamos que hay de todo en la huerta del señor Por lo tanto, no voy a coger y voy a hacer un vídeo de cada cosa Porque realmente prefiero meterlo todo en un vídeo Y así que estéis justamente a la última, ¿no? De todo en lo que gratuito se refiere, ¿vale? ¡Vamos allá! Que sepáis que Ubisoft ha arrancado una campaña de regalos más que interesante Durante este mes de diciembre a través de su propia plataforma de juego en Uplay en PC Pero atentos, ¿vale? Y es que tras anunciar que Walling Conflict y Assassin's Creed 4 Black Flag Estarían disponibles de forma gratuita por tiempo limitado, como bien ya sabéis Pero ahora se ha sumado un tercer invitado totalmente inesperado como What's Dog Esto lo que quiere decir es que han ampliado para poderte descargar el título de Wall Conflict El de Assassin's Creed 4 y también el de What's Dog Los tres títulos podéis descargarlos hasta el día 23 de diciembre Y quedaroslo para siempre, ¿vale? Entonces, esto la verdad es que bueno Que realmente para las personas que no os diera tiempo, ¿no? Descargaros aquellos títulos o no los supierais y demás Que sepáis que os podéis descargar estos tres juegos, ¿vale? Ya sabéis que en Uplay, en su plataforma y demás Y todo esto, muy bonito, ¿vale? Todo esto se supone que es, pues eso Un Happy Play Days 2017 Así es como lo llama WeShop Y todo lo que sea gratis, pues está muy bien, ¿vale? Pero yo lo que quiero aquí es chicha para PlayStation 4 Que metáis juegos, que te cagas de estos gratis Para que podamos disfrutar todo el mundo Y tanto PC, tanto PC, tanto PC Pues si luego los de PC son los primeros que os dan la espalda Mirateando todo lo que pillan Pero ¿qué sucede aquí? ¡Vamos allá! Y para seguir aumentando tu colección de títulos digitales, ¿vale? También se está informando de que Amble Bundle Sigue regalando juegos para Steam En esta ocasión se trata de Layers of Fear Un título de horror desarrollado por Blue Deer Team, ¿vale? Este juego la verdad que es bastante interesante Y lo habréis visto jugarlo a muchísimos youtubers Como al Rincón de Giorgio, ¿vale? Y su nuevo trap Y realmente, pues bueno Aquí la verdad que está el título bien, ¿vale? Lo único que es, luego ya para gustos colores Y para lo siguiente Bueno, se me ha ido, se me ha ido ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos allá! Que para coger y al igual que en ocasiones anteriores Para obtener el código para Layers of Fear Es muy sencillo Lo único que tenéis que hacer es ingresar a su página de producción Del producto, ¿vale? De este juego en Amble Store Y cogéis y lo añadís al carrito Y os lo quedáis también para siempre Es decir, cuatro juegos en los cuales Si estás aburrido y no sabes qué hacer Pues están muy, muy bien, ¿vale? Ya os digamos, Watch Dogs para ser regalado para PC Muy bien El Assassin's Creed 4 también muy bien El Life of Gear también muy bien Y ese de World in Conflict Pues también, todo muy bien y todo muy guapo, ¿vale? Bueno, y ahora vamos con algo muy, muy interesante Que tenéis que saber Porque vamos a pasar ya a lo que respecta a Playstation 4, ¿vale? Que sepáis que va a estar totalmente para jugar gratis La beta de Monster Hunter sin necesidad de tener Playstation Plus Recordar que la anterior beta que ha habido hace muy, muy poquito Solamente la podían jugar los usuarios de Playstation Plus Por lo tanto, digamos que ahí habían partido la comunidad Pero habrán dicho, joder Pues qué poca gente se la ha descargado Pues venga, vamos a quitar el Plus Y que la People coge y se lo descargue Y lo pruebe y vea cómo se maneja, ¿no? Por lo tanto, digamos que esta beta Va a estar abierta el día 22 de Diciembre, ¿vale? Hasta el día 26 del mismo mes, ¿vale? Yo os he dicho que la he probado La he jugado y demás Y bueno, realmente la jugabilidad Me deja un poquillo entreponte y estate quieto, ¿no? Pero bueno, disfruta de la selva, de los animalitos Bueno, de la selva, de los dinosaurios De los Gussilug Que también hay Gussilug por ahí escondidos Y vas con tu gato acompañado, ¿no? Que en muchas ocasiones yo me siento, por ejemplo En este juego de esto, el gato con botas, ¿vale? ¡Vamos allá! Bueno, chavales, y por otro lado Llega algo muy, muy esperado Como la fecha para la beta abierta De Dragon Ball FighterZ Así que apuntadlo bien en vuestro calendario Porque digamos que esta beta va a ser abierta Para todo el mundo, ¿vale? Sin restricciones Y por lo cual hay mucha gente que lo quiere jugar Para ver si al final es el Dragon Ball definitivo, ¿vale? Esperemos que no venga hinchado de micropagos Porque entonces tendré que hacer un vídeo No haciendo un Kamehameha A la mismísima Anko Bandai ¡Vamos allá! Bueno, chavales Y esta beta comienza el día 14 de enero Y se va a extender por dos días Es decir, para las personas que hayan cogido Y que tengan el juego preordenado Y demás Van a poder jugar desde el 12, ¿vale? Hasta lo que viene siendo el día 16 Sin embargo, las personas que no lo tienen preordenado Van a poder coger Y van a poder jugarlo dos días Para que cojáis Lo probáis Y a ver qué tal está Hay gente que sí que probó la beta cerrada Pero muy, muy limitada Las personas Ya que digamos que enviaron códigos Entre Ponte y Estate Quieto Había como ahí Un pequeño muro de Trump ¿No? Que no dejaba pasar Lo que vienen siendo las invitaciones A la gente para que probara la beta Por lo tanto, esto es algo de que Bueno, que realmente Yo os animo a que lo probéis Si sois fanes de la saga de Dragon Ball Y ya veremos a ver qué tal está Esperemos que no la caguen Con micropagos y con historia Porque si no, al final se va a liar Muy, muy gorda Porque este juego mueve masas Y por lo tanto, ya veremos a ver Si al final se convierte en un juego del montón O al final es el juego definitivo, ¿no? Bueno, chavales Y por otro lado, también va a haber Una beta abierta Totalmente gratis Es decir, para todo el mundo De Dissidia Final Fantasy NT, ¿vale? Digamos que esta beta estará disponible En Japón, Europa y América Y que va a dar inicio el próximo mes Para ser exactos El día 12 de enero Y podrás disfrutar un poco De Dissidia Final Fantasy NT Hasta el día 21 del mismo mes Es decir, de enero Así que apuntar todo esto Porque luego muchas veces Me dijeron Murdo, ¿y qué día sale esto? ¿Qué día sale lo otro? ¿Qué día sale lo otro? Lo otro Para eso hago un vídeo Para coger y para comentaros Todo lo que hay alrededor de todo esto Porque realmente Lo que no me gusta contestar Es volver a repetir ¿No? Lo que ya se ha dicho en un vídeo Por lo tanto, muchas veces Hay preguntillas que me salto y tal Pero es por eso Porque lo que está en el vídeo Pues realmente Veo absurdo Tenerlo que andar contestando Uno por uno Porque si no, no haría el vídeo Y realmente escribiría un post ¿No? O algo así ¡Vamos allá! Bueno, chavales Por dicho esto Si os ha gustado el vídeo Dale a like, comentame Suscríbete De saludos 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 De saludos